Sofía, Sofía, ¿qué fue lo que pasó? A ver, oh, se cortó el pelo la anilla. ¿Y te vas a cortar más o solo esto? ¿Y si se enoja papá? Y a ver la tijera. Si se van a cortar el pelo, señores, usen este tipo de tijeras. Mira, ya Sofía cortó su pelo. ¿Te vas a cortar más? A ver, ¿de dónde? A ver. No, 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 no. ¡No! ¡Sofia! ¡No! ¡Pero yo no pensé que lo iba a hacer! ¡Oh no! Y cada vez que yo le pido a ella, ¿Quieres que me cuide? ¿Por qué estás llorando? ¡Sofia! ¡Sofia! ¡Sofia, stop! ¡Look at mami! ¿Y cuide? ¿Necesito decirte algo? ¿Sofia? ¿Te prometiste a mí que nunca más te vas a cortar el pelo? ¡Oye! ¡Ok!